Shakira, Thalía y Luis Miguel son solo algunas de las grandes estrellas que siempre en domingo nos regaló. Pero en este legendario programa, que era conducido por Raúl Velasco, no solo dio el surgimiento de estas leyendas, sino que también se dieron muchos momentos vergonzosos que hoy te vamos a recordar. Thalía tenía poco de salir de Timbiriche, que aparentemente su debut en solitario no fue bien visto por Raúl Velasco, quien luego de su participación decidió hacerle un guiño a su nueva imagen, diciendo que le habían quitado lo corrientota. Desde el día que debutaste en el programa hasta ahora has tenido una evolución mucho, muy grata. Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día. Agregando que solo era una observación favorable, por lo que no cabe duda que entrados los noventas, el programa comenzaban a envejecer de algún modo.